Tras la competencia que se genera entre escuelas públicas y privadas por contar con una mejor calidad de educación, el secretario de Educación, Marco Vinicio Flores, comenta que se le está dando un mejor seguimiento a las escuelas privadas para que los resultados que ofertan en función de lo que cobran sea correspondiente. Hay algunas escuelas particulares que dejan algo que decir, no es el caso de esta que estamos visitando el día de hoy, pero que en resultados de la prueba enlace nos han arrojado resultados complicados para poder estar en la media nacional, sobre todo en nivel de bachillerato, es donde hemos tenido algo de problemas, que creo que tenemos que revisar la currícula y el quehacer y el compromiso que las escuelas particulares deberán tener con la sociedad. Asimismo, Vinicio Flores pidió a los padres de familia que revisen los resultados que arrojó la prueba enlace para que se percaten en qué estatus se encuentra cada escuela y elijan la mejor para inscribir a sus hijos, pues afirma si existen en el Estado escuelas privadas de bajo rendimiento educativo. Sí hay, no me atrevo ahorita en este momento a decir un nombre, pero sí hay algunas escuelas que, insisto, son accesibles. Los resultados de la prueba enlace son públicos y por lo tanto ustedes también pueden acceder. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.